El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo. No te vayas, Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque sal de los míos. Muy, 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 pero muy buenas tardes para todos nuestros radio oyentes de esta emisora católica de Táchira. Hoy, cuando es 15 de julio, 15 de julio dedicado a la memoria de San Buenaventura, a quien estaremos compartiendo una breve reseña sobre él, hoy en su día. Estamos bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Como todos los viernes, este espacio dedicado a hablar sobre el llamado, sobre la vocación y que esta emisora nos abre a nosotros al Seminario Santo Tomás de Aquino. Bueno, a quienes nos escuchan desde casa, pues un saludo. A quienes nos escuchan desde la zona norte y la gente también que nos escucha aquí en la zona metropolitana. Un saludo a todos ustedes que siempre están pegaditos ahí al vialde de Radio Natividad, todos los viernes, escuchando cada una de las enseñanzas, cada una de las formaciones que traemos preparadas para ustedes. Hoy, en cabina, pues tendremos en el próximo segmento a unos invitados. Ya ustedes los conocerán. No les adelanto tanto porque si no, entonces no sería una sorpresa para ustedes. Entonces, como les decía, hoy celebramos el Día de San Buenaventura, o conocido como Juan Fidanza, también conocido como Buenaventura. Este fue un místico filósofo teólogo franciscano, obispo de Albano y cardenal italiano, que participó en la elección del Papa Gregorio X. Fue discípulo de Alejandro de Ález y llegó a ser general de la orden franciscana. Entonces, hoy se llena de júbilo esta casa de formación que está frente a nuestra casa del Seminario Santo Tomás de Aquino. Bueno, estos hermanos franciscanos, pues hoy celebran a este hombre que fue un ilustre, pues, por así decirlo, imitador del mismo Francisco de Asís y que también, pues, dio gran, gran aporte a la iglesia. Fue también un contemporáneo con Santo Tomás de Aquino, así que, pues, nos une también la alegría de estos hermanos franciscanos. Como todos los viernes, también compartimos un poco la información que va surgiendo. La semana pasada compartimos un poco sobre las audiencias que ya el Santo Padre a lo largo de este año ha hecho. Y hoy quisiéramos emprender o iniciar una tarea bonita también con un regalo que nos deja el Papa Francisco. ¿Cómo lo es la Carta Apostólica de Siderio de Sideravi, del Santo Padre? Es una carta dedicada a la formación litúrgica del pueblo de Dios. Entonces, en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio del 2022, el Papa Francisco ha publicado la Carta Apostólica de Siderio de Sideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, un texto dirigido a los obispos, prefíteros, diáconos, personas consagradas y fieles laicos. Una carta apostólica al pueblo de Dios sobre la liturgia para recordar el sentido profundo de la celebración eucarística surgida del concilio e invitar a la formación litúrgica. El Papa Francisco publica de Siderio de Sideravi que con sus 65 párrafos desarrolla los resultados de la plenaria de febrero de 2019 con el discasterio del culto divino y sigue el multo propio Tradiciones Custodias, reafirmando la importancia de la comunión eclesial en torno al rito surgido de la reforma litúrgica posconciliar. No se trata de una instrucción ni de un directorio con normas específicas, sino una meditación para comprender la belleza de la celebración litúrgica y su papel de evangelización. El Papa concluye la carta pidiendo a todos los obispos, prevíteros y diáconos, a los formadores de seminarios, a los profesores de facultades de teología y a las escuelas de teología y a todos los catedráticos y catequistas que ayuden al Santo Pueblo de Dios a sacar de lo que siempre ha sido la fuente primaria de la espiritualidad cristiana, reafirmando lo establecido en la Tradiciones Custodias. Para que la Iglesia eleve en la variedad de lenguas una oración única e idéntica, capaz de expresar unidad. Estas son palabras del Santo Padre, el Papa Francisco, en esta carta apostólica que nos regala y que vamos a empezar a meditar y a estudiar durante estos programas sucesivos que vamos a tener. Entonces vamos a un corto y ya volvemos con los entrevistados de este día que pues son interesantes y ellos vienen a compartirnos el regalo bonito de la llamada de Dios y pues lo van a compartir con cada uno de ustedes. Vamos a un corto musical y ya regresamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. O los pueden llamar también al 076-3431-525. ¡Vamos! Configurando Pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Continuamos, continuamos con más de Configurando Pastores. Hoy en este día pues dedicado a compartir la experiencia de estos dos hermanos del curso introductorio o del curso propedéutico de nuestro Seminario Santo Tomás de Aquino. Will y Alirio, quedamos en una pregunta, ¿no? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué instrumentos usó Dios para llamarlos? Siempre en nuestro camino vocacional usa instrumentos, usa una canción en algunos casos, usa una misa, usa una persona, usa un sacerdote. Entonces, uno solo, porque pudo haber usado varios, pero uno solo en concreto que usted diga, bueno, este fue como el punto de partida de que Dios mire, dijo, venga, lo necesito aquí. Bien, este, uno de esos, de los tantos instrumentos que efectivamente los hay, puedo decirlo que son mis amigos sacerdotes. El ejemplo que ellos me han transmitido, los que han sido párrocos del Palmar, los que fueron formadores míos, todos ellos han sido un principal instrumento para mi vocación. Sus compañeros, sus amigos sacerdotes. Eso es importante. El testimonio sacerdotal, pues, ayuda y atrae también a muchos jóvenes hoy en día. En mi caso también fue un sacerdote, su testimonio, su manera de ser, fue también el que me impulsó también a seguir al seminario. Y en el caso de Alirio, ¿a quién usó Dios? Bueno, ya sabemos que José Gregorio fue influencia ahí, ¿no? Bastante, ¿no? Sí, bastante, ¿no? Pues, un poco fue un día estar en la parroquia ayudando y el que llegara un poco de personas a decirme, a usted lo veo como sacerdote. Y yo, Dios mío, como sacerdote. Entonces, yo echaba cabeza y pensaba sobre que si era lo mío. Y creo que fue un momento donde me centré, estaba cerrando, ya la iglesia ayudando a cerrarla, y me fui un momento a santísimo. Creo que fue eso lo que motivó a como dar ese paso y decir que sí en mi vida, ¿no? Fue algo muy bonito. Y fue eso. ¿De qué parroquia es usted y qué hacía antes de ingresar al seminario? ¿O en qué ayudaba en la parroquia? Pues yo era monaguillo, medio maloso, diría el Padre Blanco. Mire, yo soy de la parroquia Santísima Trinidad de Perinos II, con el párroco Miguel Duque. Y duré un tiempo sirviendo en la parte de todo lo que es en el altar, ¿sí? Duré luego un tiempo en la parte de música. Me dediqué a cantar y a tocar, la guitarra en específico. Y, pues, básicamente en ese crecimiento estuve, en la parroquia. ¿Y por qué decide ingresar al seminario? ¿Cuál? ¿Cuál fue el impulso que le ayudó? Ah, el impulso que me ayudó fue también, bueno, como dije, ¿no? La vacude. La vacude en ese momento, pues, fue algo fuerte, ¿no? O sea, usted desde ese momento se decidió ya a ir al seminario. Fue algo, no instantáneo, vamos a decirlo, sino fue algo de que fui poco a poco. Fui poco a poco. Un crecimiento donde me invitaron y yo mismo empecé a... A trabajar. A trabajar, ¿no? Fíjense, como dice Alirio, ¿no? Fue un trabajo no... A lo mejor que, bueno, sí, la vacude me inspiró, pero hay un trabajo también de fondo que muchas veces también hay que hacerlo, ¿no? Para poder discernir. Y eso es el discernimiento, ¿no? Saber, este, ir, pues, conociendo y qué quiere realmente Dios para mí. Y la confirmación, pues, siempre llega, ¿no? Siempre, siempre llega. Otra preguntita para los dos. ¿Alguna experiencia que puedan expresar, no sé, en este año de formación? Uy, varias. Una experiencia donde, pues, hayan palpado a Jesús. Yo sé que ustedes vivieron una experiencia y quiero que también me compartan un poco sobre esa experiencia que vivieron, creo que fue por enero o febrero. En marzo. En marzo, 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 perdón, estoy desplicado de la fecha. Este, en marzo, esta experiencia, para que la gente también escuche esta experiencia que ustedes han hecho. Bien. Pues, si quiere, vamos a resumirlo en esa experiencia. Entonces, Alirio también nos comparte dónde estuvo y un poco, un poco sobre esta experiencia que es también importante que los radioescuchan, pues, escuchen. Listo. Bien. Yo estuve haciendo lo que se llama la Pastoral de Caridad y Servicio en Rubio, en la Casa Hogar San Martín de Porres. Y fue, fue muy hermoso, fue muy hermosa esa experiencia con los abuelitos. Fue espectacular el verlos a ellos. A lo que nos vieron, ellos a nosotros, fue la alegría. Primero, pensando quiénes, los abuelitos, seguro quiénes son estos chamos. Estos chamos que vendrán a ser aquí. Pues, poco a poco, ellos nos fueron conociendo. Y, y le fuimos a llevar alegría. Como ellos también nos dieron alegría a nosotros. A pesar de las condiciones que ellos están allá, gracias a Dios, las hermanas dominicas los atienden muy bien. De verdad, una, una atención espectacular. Pues, nosotros también fuimos a ayudarles, a colaborarles, tanto a las hermanas, como también a los mismos abuelos o al personal que labora allí. Eso le toca a uno el fondo, el corazón. Lo, lo invita a uno a reflexionar. Lo invita a uno a reflexionar. En el sentido de aquella persona que también necesita una mano. Que practiquemos la caridad junto con ellos. En una palabra, Will, ¿qué se trajo a usted de esa experiencia? En una palabra. Sonrisas. Sonrisas. Muy bien. Ahora, Lirio, también nos va a compartir un poco sobre esta experiencia. Un poquito, un poquito. A ver, me correspondió en Ureña. 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 En el ancianato de Ureña, especialmente. Fue una experiencia también un poco fuerte. Ya había seis años que no se hacía una pastoral allí. Eran en total casi 24 abuelitos. Catorce no se movían. Estaban en silla de ruedas. También se le ayudaba en el baño y demás. Y diez, si lograban, pues, tener un poco de movilidad, ¿sí? En su estado, en su alegría, en su gozo, en su día a día de estar allí en la cama o postrado. Pues, siempre se le vio ese amor hacia toda la persona que llegaba. Bueno, recordar de que, como llevaba bastante tiempo, en ese momento empezó a como desviarse la fe. Empezó a desviarse la fe y empezaron los, se puede decir, los hermanos, los evangélicos, empezaron poco a poco. Entonces, nosotros llegamos y fue como recordar y renovar del estar en el rosario, de vivir de nuevo la fe, de esa alegría de los abuelitos. Porque se podría decir que casi todos, casi todos, la mayoría eran católicos. Son católicos, mejor dicho. Y creo que ha sido una experiencia extraordinaria. Y, uf, ¿pa' qué? Ajá, en una palabra, resúmame su experiencia. Él dijo sonrisas. Que no se traduce en alegría, ¿no? Yo creo que fue, fue, en todo, en todo, el servicio. Servicio. El servicio. Servicio y la alegría. Y fíjense que el Santo Padre, todos estos meses nos ha hablado de la importancia de estos hermanos mayores, ¿no? Su experiencia que nos ayudan a nosotros y nos enriquece como personas. Y eso fue lo que ustedes recibieron en esta experiencia de caridad y servicio. Y lo que uno recibió porque yo también la viví, ¿no? Entonces, esa experiencia de recibir y de enriquecerse de estas personas. Para luego, pues, aprender también a llevar la alegría de Dios, ¿no? Bueno, hermanitos, este ha sido un placer. Una última cosita, pues, un mensajito a aquel chamo, a aquel joven que los está escuchando en esta hora de la tarde. Y que, pues, también está sintiendo como esa inquietud, pero le cuesta dar el paso. Entonces, desde su experiencia, desde ese, también, pues, usted haber dado esa respuesta a ese sí generoso. A ese sí que también la Santísima Virgen dio. Pero, pues, a ver, ustedes también, denle un mensajito a ese niño, a ese joven que los está escuchando. Yo digo, desde mi corta experiencia, el responderle sin miedo al Señor. En el camino, pues, se vendrán, claro, las dudas y todo eso. Pero lo importante es dar ese paso, que el Señor no lo llama, el Señor no lo va a dejar solo a uno. Y reforzarlo cada vez con la oración. Un punto fundamental. ¿Y Alirio? Pues, diría que, va a ser, a ver, en el crecimiento es que yo he podido tener, ha sido fuerte en el camino, ¿sí? Siempre va a haber caídas. Sigan adelante, den el paso. Si el Señor, de verdad, en ese momento los llama, adelante. Y empiecen a buscarlo, como Él siempre lo ha buscado a ustedes. Muy bien, empecemos a buscarlo como Él nos ha buscado siempre. Muy bien esa frase. Bueno, agradecido por venir a compartir un poco de su experiencia. Pudiéramos aquí durar horas hablando de su experiencia y de la experiencia que compartimos todos de la vocación. Y que vamos hacia una misma dirección que es seguir a Cristo, ¿no? Seguir su güey y llegar a configurarnos a Él. Bueno, vamos a un corto y ya vamos retornando para ir concluyendo con este programa de Configurando Pastores. Bueno, continuamos ya cerrando este programa cortico de Configurando Pastores. Cuando el reloj marca las 4.55, ya pues pronto estarán aquí detrás de los micrófonos nuestros hermanos de Casa de Oración. Ellos también pues vienen a compartir su experiencia todos los viernes, así como nosotros. Entonces, Configurando Pastores, pues también ellos traen este mensaje. Bueno, agradecido con quienes nos han acompañado. Por aquí tenemos un plan vacacional que está promocionando aquí Radio Natividad. Se llama Jesús Amigo Fiel. Las inscripciones están abiertas. Edades entre 7 a 12 años. De lunes a viernes, del 18 de julio al 2 de septiembre. Se debe llevar a cabo en las instalaciones, se va a llevar a cabo, perdón, en las instalaciones de Radio Natividad, el Centro Comercial La Nueva Jerusalén, en Las Lomas. Para aquellos que quieran, pues, inscribirse en este plan vacacional, en su tercera edición, Jesús Amigo Fiel, pueden contactar los números 0424-716-5161. Este es el plan vacacional que está organizando aquí la emisora católica del Táchira Radio Natividad. También la parroquia El Buen Pastor está realizando una rifa para, pues, recoger fondos para todos los gastos que amerita esta parroquia. Tiene el costo de 15 mil pesos y, pues, tiene varios sorteos. Un sorteo el 25, el 9 de julio, el 23 de julio. Y luego también tiene un premio especial para los boletos que ya hayan cancelado completamente el pago de 300 mil pesos. Esto, pues, lo pueden adquirir aquí en la radio, aquí está el talonario, donde están los números, para apoyar a esta parroquia que, pues, también está haciendo algunos trabajos propios de esta parroquia. Entonces, con mucha generosidad, aquellos que quieran colaborar y aportar, y aquellos que también puedan, también traer a, o quieran traer a sus niños a este plan vacacional, pues, se pueden acercar aquí a la emisora. También nuestro seminario, ya en la próxima semana, si Dios quiere, del 20 al 24 de julio, tendremos el cursillo de admisión aspirantes al seminario. Esto empezará el día miércoles a las 8 de la mañana y terminará el día domingo a las 10 de la mañana. Entonces, todos aquellos que sientan esta inquietud de ir al seminario, pues, pueden acercarse al seminario y, si no, contactarnos a través del 0426 87 81 286. Esto es una experiencia de cursillo de admisión. Aquellos que sientan la inquietud, así como nuestros hermanos lo han expresado hoy, pues, también la inquietud de ir al seminario está abierta a esta oportunidad de conocer nuestra casa. Bien, pues, nos vamos con una mini canción que nos va a dedicar a Lirio, que es músico, y con esto, pues, cerramos el programa. Nos vamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Has iniciado un camino, diciendo que sí, el Señor va contigo, te hará ser feliz. Busca tu intimidad, quiere hacer contigo muchos sueños realidad. Busca tu intimidad, busca tu mirada, que pueda cambiar el dolor. Que tu fe no se apague, que tu fe permanezca viva. Que tu fe no se apague, y puedas entregar tu vida. Al Señor, adiós. Bueno, sigan en la mejor sintonía de Radio Natividad. Chao, chao, nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere y si Dios lo permite. Sigan escuchando la mejor música, la música católica, la música de Dios, la de Radio Natividad.